Bien chicos, aquí andamos, venimos al hospital a que me quitaron mis puntadas, eso ya, ya me las quitaron ya, así, traigo faja, aquí andamos caminando un poquito, esperando a que vengan a levantarme, mi señora, pero pues aquí andamos, aquí, caminando, viendo aquí el panorama, las que fueron por mi medicina, ya me chequearon mis ojos a ver que, que estoy poquito, a ver si mis ojos no tienen diabetes o algo así por el estilo, eso, pues aquí andamos, ya, ya me quitaron las puntadas, ya estoy más feliz, todo está bien, no infecciones, no nada, ya me están hablando, bueno, pues, aquí estamos, no nos vamos, ya saben, todo marcha bien, estamos bien, a ver donde está, por ahí, la camioneta, no nos está, ok, pues, si me iban a hablar, pero, no, no, si, aquí andamos, eh, edificios grandes, bueno, pues, ajajajajajaja, No se mira por ahí mi camioneta, a ver, dónde está, no está, bueno, yo creo va saliendo de la farmacia, eso que eso, bueno, ya saben, ya estoy mejor, ya camino más, y, ah, pues ya le voy a hablar a mi señora a ver dónde anda, este, pues esperala, no quiero estar mucho en el sol, no quiero caminar mucho, porque todavía me duele poquito, pero, aquí estamos, no nos vamos, ya saben, nice, so, ok, so, thank you very much, Adiós, bye.